Ariad de Santín, quien funge como delegada de la Procuraduría Federal del Consumidor en Cozumel, aseguró que las quejas de la población en contra de los costos excesivos en los recibos de la energía eléctrica han aumentado considerablemente debido a que esa empresa ha comenzado a cambiar los medidores de luz de antaño por más actuales, originando que la cantidad real a pagar se refleja en los recibos de luz. Había una inconformidad por un ajuste que se le hizo, pero ya estamos también aquí para ver el correcto funcionamiento de los medidores y ver si es procedente o no el cobro que le está haciendo Comisión. ¿Es recurrente ese tipo de demandas? En algunas ocasiones sí, efectivamente la gente se acerca por esta situación, pero sí hemos detectado que muchas veces la propia gente ignora o no conoce cómo interpretar el recibo de energía eléctrica, ¿no? Y eso es importante que lo sepamos y tener en cuenta que si nos llega un recibo de 39 pesos y tenemos artículos como refrigerador, televisión, ventiladores, pues no podemos estar pagando esa cantidad. Mucha gente se confía, piensa que a lo mejor es un error de comisión y no se van a dar cuenta y yo quiero comentarles que pues no corresponde estos montos tan pequeños a un consumo de energía eléctrica normal y que lo más importante es que se acerquen a comisión y hagan saber que pues están pagando una cantidad pues que consideran inferior para que les vayan a hacer la revisión al medidor, porque lo que sucede es que aunque el medidor pueda tener, al final de cuentas es un aparato, una máquina o un aparato mecánico, puede presentar alguna falla, pero eso no significa que no estemos consumiendo la energía eléctrica. Entonces, cuando comisión detecta esta irregularidad y nos conecta, nos cambia de medidor, nos pone un medidor nuevo, pues va a registrar la carga real y entonces se van a hacer los ajustes procedentes porque así lo establece la ley de energía eléctrica. Entonces, sí es importante informarles a los consumidores para que cualquier situación acudan lo más pronto posible y no dejen pasar el tiempo porque, insisto, la corriente se sigue consumiendo y pues no las van a cobrar. Sí existen medidores muy, muy antiguos, no todos presentan estas fallas, muchas veces es por la misma manipulación que hacemos nosotros mismos como usuarios, que si cambiamos nuestra base, que si hacemos algún tipo de movimiento. Por eso lo importante, insisto, es conocer nuestro recibo, checar que nuestras lecturas correspondan. Mucha gente igual va registrando un consumo de cierto kilowataje y nunca se da cuenta cuando pasa de 16 kilowatts a consumir 2 kilowatts, no se da cuenta y la verdad es una, es una, es un consumo pues muy, si uno sabe interpretar su recibo, se da cuenta que no es algo regular, ¿no? Y también hay que decir las cosas, como sé, hay mucha gente que piensa que está engañando y dice, bueno, pues ya me hicieron este descuento, no me lo van a cobrar. E insisto, ¿no? Pues al final de cuentas está teniendo un consumo que al final de cuentas pues se va a tener que pagar porque a la hora de que Comisión detecta esta irregularidad en cuanto hace su B, ahora sí que la fluctuación de consumo de energía eléctrica, se da cuenta que hay esta variación, va, revisa y si el medidor se encuentra que no está registrando la carga correcta, pues se lo van a cambiar y va a salir pues el consumo real. Con imágenes de Julio May, Informo para Promovisión, Landi Vera. Gracias.